Hola muy buenas a todos y bienvenidos un día más a mi canal en el día de hoy colección de Eurovisión 2023 aquí en mi rinconcito musical y como ya hice el año pasado voy a haceros un vídeo con mi colección de merchandising de Eurovisión 2023 como el año pasado tengo las tres mismas cosas el cd que ya os lo enseñe en el canal pero os lo volveré a enseñar el DVD que me ha llegado hoy por eso he tardado en hacer este vídeo y por otro lado el libro oficial el programa oficial del del concurso entonces pues bueno pues vamos a enseñarlo así que nos vayáis empezamos como he dicho con el cd que ya os lo enseñé en este canal pero así lo veis otra vez la verdad que yo al principio dije no me gusta mucho el logo no me gustan mucho los colores no no sé pero al final queda muy resultón y en físico mola mucho esta es la portada el lomo y la contraportada con que va a reflejar mucho con con todos los cantantes y todas las canciones este es el cd 1 en color amarillo y este es el cd 2 en color azul todo con él con la línea creativa de de Eurovisión 2023 y este es el libretín que como siempre pues contiene los fotitos de cada uno de los intérpretes y pues el título de las canciones ya os dije no se ve mucho que tienen como las fotos una edición un poco rara y en el dvd pasa lo mismo en la contraportada no sé que a ver lo han hecho adrede la verdad que yo creo que deberían despedir a ese que ha editado las fotos habrá otros que están disponibles aquí bueno pues mira como novedad tenía el corazón en la parte del medio y bueno pues como siempre la verdad que no que me gustaría que de repente un año hicieran guau y hicieran otro diseño pero bueno está bastante bien y ya os digo los colores están súper chulos y el lomito queda de maravilla con el resto de cds todos los años tengo problemas con el dvd la verdad que yo ya no sé qué hago tengo la mala suerte creo que llevo llevaba dos años comprándolo en la tienda oficial porque al final siempre sale más o menos para cuando hay aquí en españa el día de la música y tal pero lleva como mucho tiempo que o tarda muchísimo o directamente este año el dvd no ha llegado a tienda ni a la fnac ni al corte inglés ni a nada y en amazon hubo un año que me dio problemas entonces era como este año me va a pasar otra vez y dije bueno voy a intentarlo y aunque me ha tardado bastante porque lo pedí el 23 de junio y me ha llegado hoy 14 de julio bueno este vídeo lo estaréis viendo mañana 15 pero bueno no pasa nada pues este año al final me ha dejado pero es que el año anterior lo tuve que cancelar así que bueno por fin ha merecido la pena esta es la portada nuevamente con el corazón el lomo y aquí tenéis bueno pues las fotos que aquí no se ven como he dicho antes también están como como un poco mal editadas y luego aquí pues por primera vez te viene te indica cuáles son los países de cada uno y también pues te indica que tiene bonus las las postales un documental con la un poco de cómo se hizo etcétera y eso es verdad que el dvd ya es un poco pues por tenerlo porque al final incluso si lo ves en youtube tiene más calidad que en el dvd pero yo como digo voy a seguir comprando lo porque lo quiero tener siempre en formato físico todo muy blanco no tiene nunca nada así muy llamativo este es el cd 1 que es en amarillo o sea el dvd 1 que es en amarillo el dvd 2 es en azul y el dvd 3 creo que es en rosa exactamente como veis en rosita y nada bueno pues tendré bueno lo voy a dejar con el amarillo y bueno pues tengo que ojearlo no como veis lo he visto con vosotros así que es hora de volver a ver eurovisión 2023 y aquí os traigo el libro el programa oficial que quizás es lo que más contenido tiene no porque pues bueno la verdad que lo que más me sorprendió está traído desde allí desde liverpool me lo trajo mi amigo alberto desde aquí te saludo y la verdad que este año se puso carísimo pero bueno no me voy a decir nada la portada lo que me gusta es que veis tiene como un papel acharolado que brilla y la verdad que el formato es muy chulo vamos a ver que te estoy en una posición grabando que me voy a cansar pero bien el libro el libro es muy colorido no voy a ir muy lento porque si no el libro es gordito pero bueno como siempre pues al principio pues viene pues contenido además aquí te vienen cosas en ucrania no muy bonito pero no entiendo nada viene bueno pues un poco pues comentarios de los alcaldes de los personalidades no al fin y al cabo de los países en este caso dos y aquí en la bienvenida a nuestras ciudades esto era kiev si no me equivoco pues no lo sé exactamente no lo pone pero creo que es kiev aquí liverpool aquí nuestro amigo que bien nos cae spoiler no para para de tocar las cosas aquí tenemos pues diferentes personalidades de también de las televisiones que lo organizan una foto de los los ganadores del año anterior un poquito de historia del reino unido en eurovisión y aquí pues se ve desde lejos el estadio aquí te habla del eurovisión village el euro club y vienen los los dos presentadores graham norton alexa dixon julia sanina y la maravillosa hannah waddingham pues más contenido más contenido esto creo que son los que hicieron los shows o algo así y aquí te vienen los los que actuaron en en los intervalos julia sanina rebeca ferguson por reino unido aliosa por ucrania en la semifinal 1 en la semifinal 2 rita ora maria yaremchuk zlata ziunka que es la del junior otoy y ya pues aquí otra vez calus orquesta porque es el que hizo el primero y ya pues yamala goe y sam rider aquí me falta que también estuvo lo que pasa que en modo vídeo russlana y aquí pues están el como el remix este que hicieron de neta sonia mamut duncan lorence daddy fray y con lea jacos y todo el drama de que chanel no estuviera otra vez el corazón tenemos muchos corazones aquí el diseñador del estadio estos los directores creativos más personaje la verdad que este año tiene como muchísimo contenido así de esto no sé creo que el del año pasado no tenía tanto y ahora ya aquí viene lo interesante la primera semifinal y me gusta que este año la foto es enorme no te viene en todos es igual no la foto de rigor el país los créditos una pequeña biografía y las letras de las canciones que eso para mí pues me gusta mucho noruega malta he cambiado de postura por eso igual me cuesta más pasar las hojas serbia letonia letonia portugal han cogido el azul para la primera semifinal luego veréis que cambia para la segunda irlanda croacia suiza remo forer israel mira esta yo lo siento pero lo voy a acercar me podéis explicar el bellezón de foto y el bellezón que es no a kirel o kirel maravilla moldavia ahora viene lorín si no me equivoco suecia a a l l a de ne the land espaces bajos y ya aquí acaba con finlandia con caer aquí tenemos unos anuncios aquí sale chanel para que veáis que a veces piensan en chanel es algo de tik tok y aquí trozo el corazón y ya abrimos la segunda semifinal, que en este caso han usado el amarillo, Dinamarca, Armenia, Rumanía, pobrecito mío, Estonia, Bélgica, China, Chipre, guapo y en grande, Islandia, Grecia, Blanca de Polonia, Eslovenia, Iru de Georgia, Pitjax de San Marino, T.J. Salina, que tiene un mogollón de letra, la familia Kelmendi de Albania, la reina Lituania de Mónica Alinquite y acabamos con Boyer de Australia. Y aquí, onda, otros del corazón, vienen los de la gran final, en este caso está en azul oscuro, tenemos a la zarra de Francia, espérate que ya, como tiene tanto aquí, si no, no se van a ver bien las fotos, lo voy a poner así, Alemania, Italia, madre mía, que guapo es, Blanca Paloma, a mí esta foto también me parece impresionante, menos mal que aquí no han usado el editor que han usado para el CD y el DVD. Aquí tenemos Ucrania, y por último, Maymuller. Y nada, con esto, bueno, pues aquí te vienen las páginas de interés, aquí algo sobre, creo que es las energías renovables y reciclar y esas cosas, propaganda del merchandising, pues aquí un patrocinador, cosas en ucraniano que no entiendes, un texto, y ya, pues, acaba el libro, que me estoy muriendo de la posición, de verdad, no sabéis. El CD por aquí y el DVD por aquí. Nada más, si os ha gustado el vídeo, le podéis dar a like, os podéis suscribir, las redes sociales aparecerán por aquí, además de en la cajita de descripción, donde os dejo el enlace a todos los vídeos que subí de Eurovisión 2023, del Benidorm Fest, todo el contenido, por si no lo habéis visto hasta el momento, que lo tengáis ahí. Suscribiros si llegáis nuevos al canal, y darle a la campanita para no perderos nada del contenido que subo aquí, en este canal. Nada más, nosotros nos vemos en un próximo vídeo.